¡Va pasando el tiempo acordado con tu pueblo, señor presidente! Y ese cambio tan cacaderado no llega a culminar muy felizmente. No sabemos qué viene pasando, aunque sí se puede asegurar. Ya perdurante y después el cambio al obrero se sigue flotando. ¿Cuándo? Y eso no cambiará. Aumentan los paraos y a lo humilado se le olvidó. Nadie puede negarlo que vamos tirando a la buena de Dios. Y habiendo promedio que se hace en el orgullo la reforma del campo de tu Andalucía. Y todo aquel que promete a cumplirse compromete, aunque le cueste la vida. Andalucía, si además tu partido escribe su apellido, con la O del obrero debe ajustarse. Sea el texto o pueden irse al fiesto, el puño, la flor y el jardinero. ¡Gracias! ¿Adiós? ¡Gracias! Gracias.